Aunque bien sabemos que tirar las colillas de cigarros al suelo contamina, en Gran Bretaña encontraron en este mal hábito una solución. Ben Forman diseñó unos filtros que se degradan en pocos días y además contienen semillas de flores silvestres que brotan y florecen de forma natural en el suelo. Así que mientras tú contaminas tu cuerpo, ayudas a florecer vida.